Señoras y señores, con mucho gusto, recibamos a nuestros grandes amigos de estas grandes comparsas, como es Comparsa Alternativa Alcones, directamente desde el barrio de Santa María Nativitas, presente, señoras y señores, donde está el aplauso, donde está la alegría, donde está mi entusiasmo en este bonito día para comparsa Alcones, venga, aplauso, gracias, recibámoslas con este ambiente, ahí se encuentran también nuestros grandes amigos de esta gran una orquesta, como es la orquesta continental, vamos adelante, venga Cómo no, con mucho gusto, ya la encuentran por ahí, nuestros grandes amigos de comparsa Amayali, que pasó con este ambiente, con esa alegría, un poquito, un poquito de música, maestro, si te puede No se escucha la música que viene con estas comparsas en el carro alegórico, pero vamos a seguir adelante, no, sin antes, decirles a todos y cada uno de ustedes, por favor Por favor, se recorran, se recorran, siguense recorriendo, no se queden, por favor, porque aún falta, aún faltan varias comparsas por participar en este gran desfile Nos vemos rápidamente, con mucho gusto, en la voz de nuestro buen amigo, el Michoacán Claro que sí, continuamos para todos ustedes esta tarde, hay un problemita por ahí, no escuchamos a la orquesta Conte plano Un problema, con mucho gusto, alternativo ¡Alcubil vida! ¡Venga! a a a a a a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!